Hola hola he venido a contaros que he dejado stockeros, he dejado la fotografía de stock, he dejado muchas cosas de lado pero quiero importante aclarar que no quiero que os quedéis con este titular, no quiero que os quedéis con simplemente la frase del título y que lo dejo sino que quiero que escuchéis una historia, quiero que escucháis los porqués y quiero contaros un poquito lo que pienso del futuro del stock, lo que pienso de si queréis arrancar en esto cómo hacerlo y mucho más, lo primero de todo decir que si no me conocéis no sabéis lo que es el stock, igual esto os suena a chino, el stock es cuando tú haces fotografías o vídeos y los subes a internet y los vendes en bancos de imágenes, eso es el stock de resumen y stockeros es una empresa que cree junto a otros compañeros para enseñar a hacer esto, para dar formación sobre cómo hacerlo, entonces es algo que ha funcionado durante varios años, que hemos estado trabajando juntos, lanzando un montón de cursos, una academia, etcétera y yo pues lo dejé, de hecho lo dejé ya en enero, si estáis en la academia de stock, si estáis en stockeros, etcétera pues habréis visto que llevo un tiempo sin aparecer ahí pero ya me tocaba hacerlo público, comentároslo y explicar el por qué, vale. Eso era el breve resumen de lo que es el stock y stockeros, breve resumen de quién soy yo, soy Kike Arnaiz, soy un fotógrafo de viajes, me dedico a ir viajando por el mundo y durante muchos años mi principal fuente de ingresos era eso, el stock. Las fotos que yo iba haciendo las ponía a la venta, me iban dando dinero y yo con eso seguía viajando, generando contenido por aquí, etcétera. Pero pues ya en los últimos años he ido contando por este canal que voy teniendo más fuentes de ingresos, nuevas ocupaciones, nuevas motivaciones y el stock lo he ido dejando un poquito más de lado para dedicarme por ejemplo más a este canal de youtube, a los viajes, etcétera. Entonces pues ya os he ido contando por aquí que iba haciendo menos stock, menos stock hasta que dejé de hacer stock casi por completo hace ya dos, tres años que realmente no hago sesiones comerciales para subir stock, que no subo contenido de verdad y que ya pues lo dejé, lo dejé por ahí. Pero ya tocaba decir, venga sí, ahora sí, lo he dejado, tengo que sentarme conmigo mismo con la cámara y decir, no lo estoy haciendo, qué narices, lo he dejado. Y lo mismo con stockeros. Entonces primero de todo y muy importante, no lo he dejado porque esto no funcione, no lo he dejado porque me ha dejado de dar dinero, porque crea que no tiene futuro, porque va mal, no, al contrario creo que va bien, me iba mejor que nunca, las cifras eran muy buenas pero me dejó de motivar en el sentido que pues mirad lo que estoy ahora. Aves de Colombia, libros de fauna, de naturalistas, he encontrado otra motivación que son... estoy dibujando pajaritos por aquí. He encontrado otras motivaciones que yo cuando me enamoro de algo, lo hago con mucha intensidad, mucha fuerza y en su momento fue el stock, ahora es la fauna, es la fotografía de fauna, son los viajes centrados en fauna y estoy tan sumergido en esto pues que sinceramente he dejado lo otro de lado y estoy muy, muy, muy metido en esto. Así que ese es el principal motivo, no porque no funcione, no porque no haya ido bien, simplemente porque esto y otras cosas. Y esto es la principal razón por la cual también he dejado estoqueros. Esto es importante, en estoqueros somos varias personas, somos varios amigos y nos va súper bien juntos, seguimos siendo súper amigos, no ha habido ningún conflicto ni lo he dejado porque haya pasado nada malo. Simplemente yo tenía ese sentimiento de intrusismo, ese síndrome del impostor de decir por qué estoy en una academia enseñando a hacer algo que yo no hago, enseñando a hacer algo que llevo ya un par de años sin hacer. Entonces lo hablé con mis compañeros y les dije chicos para mí es complicado emocionalmente y sentirme honesto con la gente dando una formación de algo que ya no estoy puesto al día porque en el stock es importante estar puesto al día. Tenemos una academia de stock, stockeros tiene una academia de stock donde van subiendo clases todas las semanas, directos, van haciendo recomendaciones, sesiones de revisiones de portfolio, cosas así y yo estaba ahí haciendo eso pero ya con el sentimiento de decir es que no estoy tan puesto al día, no estoy muy informado, ya no sé qué es lo que más vende, dónde se vende, cómo subirlo, etcétera, porque las las agencias van cambiando cosas y yo no me estaba actualizando porque estaba a otras cosas. Entonces pues ya dije mira chicos creo que no soy el ideal para estar aquí dando estas clases y me salí. Pero stockeros y el stock siguen funcionando muy bien, de hecho stockeros yo los sigo siguiendo de cerca, sigo teniendo contacto con ellos y va súper bien, de hecho ahora mismo creo que estos días están lanzando una oferta para que puedas entrar a la academia de stock con descuento, que este sale el primer mes baratísimo, tienen cursos de cómo aprender a hacer todo esto, etcétera. Te lo voy a dejar por ahí abajo estos días porque son justo estos días cuando están lanzando esta oferta. Aprovechala si te interesa meterte en el mundo del stock porque si te voy a comentar ahora un poquito cómo creo yo que va el stock a partir de ahora, qué es lo que hay que hacer si quieres ganar dinero de verdad con ello y luego pues finalmente te cuento mi historia con stockeros ya por por charlar un rato, pero el stock si tú quieres ganar dinero con el stock a día de hoy qué es lo que haría yo si empezara de cero o si se lo recomendara a un amigo como puede ser a ti y contarte qué es lo que haría yo a día de hoy. Vale, si en el stock hubieras empezado hace 10 años hubiera subido fotos cualquiera y hubiera ganado dinero fácil. Ahora mi opinión honesta, mi sincera opinión sobre el stock a día de hoy es que ya no es tan fácil como antes pero sigue siendo igual de posible y cuando digo que no es tan fácil digo que requiere trabajar, requiere hacer sesiones todas las semanas, hacer revisiones de decir venga qué es lo que se vende, qué es lo que va a funcionar, tengo que estar un poco alerta de las tendencias. También conviene no hacer únicamente fotos o imágenes con inteligencia artificial que eso está muy bien sino también vídeo, el vídeo creo que es lo que más futuro tiene porque la inteligencia artificial pues sí que puede hacer fotos, las hace muy bien, sí que hace vídeos, se los puede llegar a hacer pero llegar a crear vídeos, vídeos potentes para stock, creo que eso tiene un gran futuro y además no es muy difícil cuando haces una sesión de fotos implementar un vídeo también, o sea que yo creo que es por donde, por donde tiraría yo a día de hoy si empezara haciendo sesiones de fotos incluyendo vídeo también y apostando mucho por eso. Y como os decía me parece muy importante estar al día, conocer las tendencias, etcétera porque no es como antes que subías cualquier mierda y digámoslo así, antes funcionaba así, imágenes con fondo blanco, scooter, la subía, se vendía. Ahora hay que hacer cosas un poquito más trabajadas pero si sabes qué cosas hacer, dónde subirlas, si estás al loro de las tendencias, qué está subiendo la gente, cómo se está vendiendo más, etcétera pues tienes éxito asegurado, eso en la academia esto que es lo que hace stockeros lo tienes asegurado también porque van haciendo todas las semanas estos informes de tendencias, los directos te ayudan con seguimiento, te revisan el portfolio y eso es lo bueno de stockeros que precisamente lo que hacen es eso, revisar las tendencias, decirte lo que se vende, cómo se venden, si nunca lo has hecho tienen un curso de iniciación para empezar desde cero y empezar a vender rápido, entonces lo dicho no estoy en stockeros, no tengo ningún motivo para seguir vendiéndolo ya ni estar contándose esto pero de verdad confío en ello, confío en mis compañeros, la formación que yo hice que yo grabé sigue estando ahí y sigue estando disponible entonces pues de verdad que lo tenéis por ahí abajo y esa es mi apuesta creo que a día de hoy si quieres empezar con el stock es bueno, si ya estás metido en el stock te recomiendo que te pongas al día, que te formes constantemente, que estés pues en sitios como en la academia o en comunidades de gente donde os retroalimentéis los unos a los otros y crezcáis juntos y simplemente que te tomes como un trabajo, no un decir me voy de vacaciones hago cuatro fotos las subo y espero ganar dinero, no, quieres ganar dinero con el stock trabaja en ello, sube contenido siempre que puedas y tómatelo como algo serio y entonces conseguirás ganar dinero de verdad que se gana mucho dinero los que conozco que a día de hoy viven de esto viven muy bien y sus números siguen en aumento en aumento en aumento o sea que no me preocupa que el stock vaya a caer en ningún momento temprano y bueno dicho esto lo dicho si queréis entrar en stockeros yo lo recomiendo de todo corazón ahí abajo vais a encontrar en el enlace la oferta que tienen ahora mismo para entrar y os cuento mi historia con stockeros como arrancó porque nunca lo hemos hablado en este canal pero mi amigo Santi y yo en la pandemia él y yo nos hemos dedicado al stock desde hace ya no sé ocho años y viajábamos mucho juntos nos conocimos gracias al stock esto es algo muy bonito de del stock las amistades que haces entre otros fotógrafos modelos gente de producción bueno pues Santi y yo nos conocimos gracias al stock y en la pandemia estamos todavía hablando qué vas a hacer cómo vas a vender qué vas a hacer que estos días no se puede salir cómo lo vas a gestionar y acabamos sacando tanta información que creamos una escuela había otro chico carles que tenía otra escuela y finalmente dijimos mira unamos fuerzas estamos en un viaje en costa rica Santi y yo por un lado y carles por otro nos juntamos y dijimos oye sólo hay dos escuelas de stock en el mundo que son la tuya y la mía unamos fuerzas y ahí nació stockeros nos reunimos en una casa estuvimos una semana y metidos trabajando a tope en el ordenador me acuerdo de esa casita que tenía como vistas a un bosque y estamos ahí los tres creando formulando todo esto y de ahí se empezó a unir más gente hicimos un equipo y para mí fue no sólo una gran experiencia de amistad sino que para mí fue también una experiencia formativa aprendí mucho sobre cómo formar a la gente tratar en los directos con las personas hice muchos amigos no sólo dentro de stockeros sino de la gente que está apuntada a la academia etcétera y para mí ha sido una experiencia fabulosa pero lo dicho me quiero centrar en estos viajes a día de hoy estoy haciendo viajes organizados para grupos ahora nos vamos a costa rica en septiembre luego tenemos la isla de socotra nos vamos después a suecia ver auroras a india tanzania tenemos un montón de viajes y de verdad que con estos viajes y todo lo que me ocupa el tiempo de hacer esto no me puedo dedicar al stock podría pero no quiero porque esto me motiva más así que me parecía justo ya a día de hoy transmitiroslo contároslo porque esto ocurrió en enero febrero así y ya pues se tocaba hablar de ello no así que ahí os lo dejo os dejo toda la información de stockeros ahí abajo por si os interesa y os mando un super abrazo chao chao